Estoy en directo Y vamos a anunciar con un clásico Ceprende Me he puesto hoy por la mañana, tío Dime, dime, ¿qué te has puesto? Ayer, hasta el culo de coca Ayer hice... ¿Qué? Ayer acabé el vídeo de hoy Sí Y hoy he dicho, vale, he visto el momento de poner en orden este puto millón de cosas que tengo a medias Me he puesto en la lista de tareas del calendario, literalmente, ordenar tu puta vida Fantástico Y he estado arreglando el estudio, limpiando, colgando dos cuadros que llevaban por colgar tres meses Ordenando el correo He ordenado mi puta vida y qué gusto, oye Se siente uno súper realizado Yo tengo... Yo en cuanto desaparezcan cosas rigetenses Yo a esto le meto fuego Y a esto directamente le meto fuego Y se ha acabado, ¿sabes? Bueno, si tienes que meterle fuego Deja las cosas de rigetos dentro Que dicen que prende bien Ah, mira, pues igual Pues igual, igual No sé quién lo dijo Que iba bien para comenzar fuego No sé Bueno Sí, why not Vale, pues a ver Pues ahora... Mira, tú no has llegado a ver ni la caja, ¿no? Eh, no ¿Me pongo tu stream o...? Sí, ponte mi directo, sí que es para verlo Espérate Hola, Tutam El autoplay este de... Si sale Ibai en portada Reproducimos directamente Para todos los demás peasants, no Es no, esa... Es que lo suelo, no la sabía yo Ay, que me he dejado cosas fuera Bueno, mientras lo vas poniendo, ahora vengo Pantalla central... Vale Ahí tenemos la pathos visión Y debajo está el party animals Y ahora tenemos que esperar Voy a ponerle ahí un mensajito Eh... Texto O no me he dejado cosas fuera Espérate Madre mía Y este concierto Ahí está Pathos visión Porque soy un profesional del extremen Os puedo hacer hasta movimiento de texto Mientras esperamos Mira Esto no, esto es movimiento de pantalla No Ahora Tuk 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 Ah Tuk Pues no estaba fuera Tuk Estaba embarrando Espérate que me pongo los cargos Tuk Tuk ¿Llegará a tocar la esquina en algún momento? ¿El qué? Tuk Tuk Estoy moviendo un cartel tuyo Tuk ¿Un cartel mío? Hay que tocar la esquina Que tocar la esquina Que tocar la esquina Tuk, tuk No, he tocado la esquina Ay, porque poquito ¿Qué cartel? No, ya está Vale Es un poco subnormal Y llevo tiempo monetizándolo bastante bien Pues sí La verdad es que sí Eso Poco se valora Pues mira, esto es la caja Venga Llegando la gente de Xbox Esto es la caja Petita Toma Es como O sea, es Es de De furro la caja La caja es furra La caja es furra La caja es toda furra ¿Y por qué? Xbox ¿Por qué no me llegan a mí estas cosas? Xbox ¿Por qué no me llegan a mí estas cosas? Es que no me parece bien Estas cosas furras Entre esto Y lo del Ratchet & Clank De Play Me parece muy mal Te odio Te odio Te odio Te odio Es suavecita Es muy suavecita Y Yo hay una cosa Que no he llegado a ver del todo Sé lo que lleva Vale Pero hay una cosa Que no he llegado a ver del todo Que la vamos a ver ahora en directo Todos juntos Buah, me fliparía Que dentro hubiese un cojín De tercio pelo Y un dildo dragón Del tamaño de la caja Hostia Pero con esquinas y todo Joder Hostia Eso es para profesionales ya El pelo pica ¿Cuál? ¿El de la caja o el de la barba? Ninguno Uno de los dos ¡Ay! Ábrela 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 ¿Qué ha querido que te abra? Estoy 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 muero De la emoción Sí, sí Mira Abrimos la caja Viene muy bien protegida Con mucho Con mucha cosa de esas Que es suave Para que las cosas no Suave Ese es el nombre Profesor Y me viene Un cartelito de parte de animal Con todo lo que hay aquí Y unas cositas Y viene Mira Vienen estas cosas Uy Una taza Un comedero Eso es un gato Para poner el móvil Mira Una taza Espérate Eso es mierda buena Una taza Xbox de party Que es una taza Que está muy bien Porque puedes beber O sea Está hecha para sacarte los ojos Pero para poder beber Para que no sospeche la policía ¿Sabes? Claro, claro Es la forma perfecta Para ensartarte los dos ojos Al mismo tiempo Exacto Está muy bien pensado Es como los paraguas ¿Sabes? Que son para quitar los ojos Para sacarte los ojos Pero también para de la lluvia Para que no sospeche la policía Vale Tiene un comedero Hostia Pero es que esto Esto es bueno, ¿eh? Escucha Esto es bueno, bueno, ¿eh? Toma Un comedero Con orejitas Para ensartarle los ojos También al gato Para que el gato Se ensarte los ojos ¿Vale? Luego tiene Un minino Que tiene cabeza De mandarina Vale Es para el móvil, ¿no? O para No, para el mando Es para el mando, mira Es para el mando Qué chulo Es para el mando Es el gato El gato mandarinas ¿Yo por qué no tengo esto En mi casa, tío? Uy, al gato mandarinas Se le ha roto algo Mira Mira que hay ediciones Y ediciones, ¿eh? Y a mí me encanta Yo qué sé Playon me mandó Para el payday La máscara del payday Muy chula ella Chulísima Pero ¿por qué no me mandan El gato que sostiene el mando? Yo te lo digo Yo hace 10 años Habría matado por esa máscara Tienes Un gorrito de mandarina Qué mal repartido está el mundo Porque después me llegan Las cartas de Doctor Who Y no sé quién es nadie O sea, qué puto asco Me estás dando Cabeja y dices eso Esto es ¿Eso es tamaño de gato? Es el sombrero de Bueno, mi gato Pesa 200 kilos Así que esto es Cabeza de mandarina Para el gato O para un niño Francamente pequeño Y luego tienes esto Ahí, ahí, ahí Que vamos a abrirlo Dale, dale, dale Que vamos a abrirlo Hay que hay una cartulina aquí Vamos a abrirlo Alto, alto Kigurumi Que le han mandado Espérate un momento Que, claro Es que la caja esta Es que la de dentro Pesa un tonel ¿Sabes? Espérate A ver Ahora mismo me acabo de hacer Un fuerte en mi propia habitación A ver Es maravilloso Por favor Sal de plano Y entra con eso ya puesto Pero esto es como se Tiene una cremallera delante ¿No? Sí Bueno ¿Pazos está saliendo del armario furro? No, no A Pazos lo están sacando Del armario furro Eh, sí A mí me han obligado A salir del armario furro Sí, sí Miren Confirma a Pazos furro A ver Se está Es que Pazos se está esforzando mucho Porque Pazos sea furro Ganas de verlo, tú A mí me falta el Kigurumi De Vaporeon, eh Yo tengo el de Charmander Que lo utilizamos En el Pokémon Snap Y por ahí lo tengo Debajo de la cama Lo uso solamente En ocasiones especiales Cuando me pongo Kinky Hola, buenas tardes Maravilloso ¿Qué tal? Buenas tardes Es una cosa espectacular Además Van Eh, eh O sea Lo que es el tiro del pantalón Está como Eh ¿Sabes? O sea Está como pegado al suelo Sí, sí Ahí está Fantástico Bueno Dime Dime ahora mismo Que no soy el mejor Sith Que has visto en tu vida ¿Sith? Claro Porque no se te ven los ojos Claro Claro Claro, tú llegas Abre la puerta De la puerta Pero esto que puta mierda es Y besas Así con la espada Así, como yo Y hacen así con la boca En lo que sale La espada láser, la suya es O rosa, o azul celeste, o arco iris Y con un color así muy feliz Con pelitos Claro Parte animal con duel o fate, ¿correcto? Y al darle al botón hace Miau 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 Espectacular Hostia, el Sith Furro, me gusta mucho Ahí está, pues eso, hombre, alguno tiene que haber seguro Hay de todo Pues esta es la Húnete al lado furro de la fuerza Pues esto es la cajita que me ha enviado De envío equipos, que me la he enviado hace un tiempo Pero no hemos podido juntarnos, nos hacía mucha ilusión Con la cajita y todo Y nos vamos a jugar al partido animal que en consola En equipos, pues está ahí para jugar En Game Pass de PC, no, lo que es raro En Game Pass de PC, no Lo he estado mirando antes, por si acaso Pero no, no, no Y estamos con la Con la X-Boss X-Bosses, así hemos traído A mí me mandaron también Yo no sé por qué me mandaron tantas cosas Pero bueno Luego resulta que soy del otro bando, ¿sabes? Yo te iba a decir A ti X-Boss te quiere mucho, ¿verdad? Te manda de todo A mí me quiere mucho No sé por qué Pero yo también Yo muy agradecido Sí, sí, no, claro A fuego Y me mandó también la serie SS de 1Tera Que acaba de salir Y con esa estoy Así que la voy a estrenar ahora Pues yo me la he tenido que comprar Trincu Trincu, ¿eh? X-Boss Trincu Trincu Vamos a jugar a la partida Animals Ah, por cierto Creo que las partidas Son de veintipico O algo así O sea, si lo tenéis Si tenéis la consola enchufada Y tenéis Game Pass Entrad ¿No? Digo yo Está haciendo muchos chistes Con el lado oscuro De la De los furros La furreza Claro Están siendo muy creativos Me voy a poner Tienen sus momentos Europa Vale Yo voy a De momento lo estoy configurando Fuera de pantalla Pero bueno Lo pongo ya Vale Yo voy a quitarte de aquí Y voy a abrir El partido Animals Creo que no nos tenemos Como amigos En la X-Boss Pues no No tengo a ningún amigo En la X-Boss Es posible que tampoco Tenga ninguno Se puede desde PC Pero con el Club Gaming, claro Para mí la X-Boss Es el momento de Jugar En el PC A mi bola Claro Sin tener que pensar en nada Set your name Espérate Pero Déjame set my name Vale Eh Europa, ¿no? Eh, sí He puesto Europe Y Ahora justo El tema del volumen Porque O no te escuchan O Nos quedamos sordos Estoy cambiando El nombre Vale Voy a poner en Twitch El partido Animals ¿What? ¿Qué? ¿Qué? O sea Estoy en el En lo que creo es el menú Y llevo al bicho ¿Llevas al bicho ya? Sí El perro que sale al lado Del recreate No, no Yo voy a escoger Ah, el avatar Eh, tío Que hay un No, no Era antes de empezar eso Ah, no Eso no Yo estoy en un sofá ahora Os lo enseño Estoy en un sofá Y hay un gatete Y un perrete Que están Bueno, está un gatete Y el perro de daño Y están jugando A algo Vale ¿Qué tal el volumen así, gente? Sí, gente Yo subo el volumen Bueno, si yo esto Que subo el volumen ¿Se escucha bien a A pazos y el juego? Ah, no Ah, no El volumen ya está bien Vale Claro Yo escucho un poco menos Porque como tengo Voy de SIF Claro A ver Yo me voy a llamar Eric Lo he decidido ahora Aplicar Vale Y el avatar Vale No hay muchos avatares Para elegir La mayoría son Yo me he puesto un gorilete Me imagina Me pondré ¿Hay algún gatete? Tendremos Sí, al principio Tendremos el stream grupal Sí, hacemos el stream grupal Ahí sí, es verdad Voy He pillado el gatete Venga Aquí acabas de golpear Con la fuerza Es el brazo del micro Ya te he invitado Voy Sí que parece que les han cortado las patas Gente, luego queréis ¿Alguien quiere Tres meses de Game Pass Ultimate? Ya te he mandado Ya te he aceptado eso Ah, vale Porque si hay que lo gire Lo doy Si no, no lo doy Vale, a ver Tengo el chat lleno de Del icono Del gatete Haciendo ¿Sabes? Del icono que te digo El que es un gatete Que hace No es un gatete Es un perrete, ¿no? Pues un perrete Es el perrete ese Pero no, tres meses no ¿Qué hago? Es que los tres meses Creo que me los puedo quedar yo ¿Sabes qué pasa? Que los tres meses Creo que me los puedo quedar yo Pero Lo que sí Lo que sí que hay aquí Que si no Si Pone solo nuevos suscriptores Solo nuevos suscriptores, ¿eh? Y dice que es cinco Cinco Ah, ahora lo he entendido Por el mundo te lo digo Vale Ahora lo he entendido Espérate Claro, es que a mí va a sacar Una moneda del bolsillo Buena suerte Luego, luego sorteo Una moneda del bolsillo Que estamos en 1800 Sí, curiosamente Pues no tengo Pero cuando Cuando he pensado en el bolsillo Digo, no tengo acceso Voy vestido de Cosa A ver ¿Nos tenemos que agregar o algo? No tengo ni idea A ver Deja de mirar una cosa Pero la musiqueta Está bien fresca, ¿eh? Vale Vale ¿Tú cómo te llamas? ¿Has dicho? Eric Espera, espera, espera Vale Espera Yo que tengo muchos amigos aquí, ¿eh? Hostia Me está costando Moverme por A ver A ver Es que igual sí que estamos, ¿eh? Vale Es que nos podemos agregar desde aquí Eso está bien Yo tengo en idioma español Pero está todo en inglés Sí, yo también A ver Eh Me dice que busque la ID ¿De qué? Espérate Te voy a buscar por el nombre Has dicho Eric en el juego, ¿no? Ya está Sí, pero no No me ha dicho nada de Ya está cogido Así que igual es Simplemente un nombre que sale No, tiene que ser con la Con la Con la ID ¡Ah! Furrazos Estás aquí Ah, pues agrégame Ad friend ¿Y eso dónde es? ¡Ah! ¿Y por qué no te salía yo aquí? No sé Busca Eric Y pone ID Y sale entre letras Que es ERC Como si no pillarla Hay una cosa rara Accept ¡Bien! Vale Vale Espérate Te, 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 te Tengo configurado cosas De privacidad de nombres Y tal en el juego Para streamers por si acaso Ah, sí A ver Settings Lenguaje Español-España Bueno, eso será tu opinión Está, está bien claro Server and Region Mira que español es Eh, show FPS Always Streamer mode Apply Disabling Game Boss Chat Fantástico ¿Dónde está el streamer mode? Abajo En general, abajo ¿Ves bajando? Ah, vale Recomendé settings Apply, ¿no? Vale, sí Le das ahí Te saltan otras opciones Y ya está Tengo SE Otra cosa no Pero SE El furro da muchísimo SE Apply Apply Hecho Streamer mode Entonces ¿Yo le doy a Quick Match? ¿O hacemos tutorial? Yo haría tutorial ¿Y estamos juntos? Ahí pone uno de uno Ni idea Ah, vale En Quick Match se puede Invite Friends Vale Tutorial En tutorial no sé No, en tutorial no Some people will play dead ¿Cómo? Puedes golpearte a ti mismo Con los nuchakus Ah Vale, RT Bueno, no me enteraba Ahora me lo digo Welcome to the research facility Also, let's go Puedes sacar la manta. Espectacular. ¿Por qué me estoy mordiendo en mi puño? Look left and right con RS, vale. Uh, qué guay. Hostia, de la jaulada al lado se ha ido uno grande, eh. Sí, sí, sí. Hostia, va borrachísimo, tío. Puedes dar puñetes al aire. Qué hostia, qué hostia. Uy, cabezazos. ¡Oye! ¡El Terminator 3000! ¡Qué martillazo me ha dado! Pero bueno. Cuando corre se le va la cabeza para delante. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Ya es ahí, ya es ahí. ¿Y el husky ese? ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Me ha vuelto a matar. No sé cómo matar al gato este. ¿A qué gato? Al... Al... Al Terminator 3000. Ah, corre para delante. Vale. Yo estaba luchando contra él. Hostia, la cámara está cerquísima, ¿no? Me acabo de comer... O sea, acabo de... De refrotar el morro por una esquina. ¡Uy! 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 ¡Ánimo! Todo tiene físicas. Todo. ¿Pero cuál es el botón de saltar? Vale, él ahí. ¡Ah! El cubo de portal. Sí. Estoy aquí. Te voy a coger una cosa. ¡Ah! Esto me lo llevo. ¡Ja, ja, ja! Esto es mío. Esto me lo llevo. ¿Ves a esa... cosa de cero? Solo pulga para cerrar la puerta. ¡Vale! ¡Dale! Yo quiero eso. Sí, es necesario cogerlo. ¡Ay! Que no... Que no puedo salir. Aquí. Y esto me lo llevo. Vale. Vamos a... Vamos por partes. El palo es mío. Me llevo otra. El palo... Esto es maravilloso, eh. El palo es mío. Ven aquí. Vale. Ay, con el palo no se puede saltar. ¡Ay! Me he caído por el agujero. Ahí está, clavado. ¡No, no, no! Ven aquí. Hostia, la cámara sí que me está volviendo un poco loco, eh. Si la dejas fija es más fácil. ¿Fija cómo? No moviéndola. Ya, nada, pero es que me van apareciendo paredes. Lo conseguiré. A ver. Lo voy a conseguir. ¡Ah! ¡Ay! A ver, a ver. 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 Hay un cuadro que es el grito de Munch, pero con un pato que parece un Psyduck. Sí. ¿Por qué no suelta el palo? ¡Uy! ¡Que puedo pegar con el palo! ¡Pero suelta el palo! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, que no suelta el palo. ¡Qué hostio, eh! ¡Que te hostio! ¡Que te reviento! ¡Te reviento la vida! ¡Te reviento! ¡Lagarto! Me he buggeao. ¡Te hago un suplex! ¡Ah! ¡Que paliza le he dado al lagarto este! Me he buggeao. Ya no puedo jugar. ¿Ya no puedes jugar? ¿Y eso? No, porque ahora, coño. Es que no soltaba... Tenía el palo. Como el chupachús ese. Y no lo quería soltar. No sé por qué. Uy, hostio. Destruyó la vida. Mira cómo. Qué satisfactorio, eh. Pegarle a... A los bichos en este juego. A ver. Voy para allá. Voy a los bichos. ¿Cómo que así funciona el palo? ¿Y qué te pasa? Como va a poner... A ver. Me voy a poner de carga. Uy, bo. Hostia. Allí era el cadáver. Espectacular. Me he metido en una sala con un monolito negro. Ven aquí. ¿Qué estás esperando? Vamos. A ver. 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 Vi esa película hace lo mismo 20 años. No me acuerdo de nada. Jol, tigriaga por el graphing. Ah, vale. No sé para qué lo quiero, pero me llevo al cadáver de este. No sé. Yo estoy yendo por unos engranajes. Yo lo del cubo ese no le gusta. Está en una habitación que decía prohibido entrar. Pues no he entrado yo. He tirado para adelante. Es un tío respetuoso. Uy, bo. Es tan torpe como uno se imagina. Yo quiero coger esta pala. Que me dejes, que me dejes. ¿Qué es? Carry de Lizanon de Biometric. Vale. Quiero mi pala. Quita de mi pala. Muy gracioso coger cosas, tío. Mi pala. Me la llevo, me la llevo. Ay Dios, pero coge la pala. Sí, estamos en squad, creo. Creo que he aceptado la squad, a ver. ¡Ah! Se me ha quedado la pala enganchada. Sí, estamos en squad. También tienes squad. ¡Ay, que me mata el...! Vaya. Pfff. Estaba el Terminator. Bueno. A ver. Ey, pero esto no es el principio del juego, ¿no? Tengo un puto lío con los controles. Ya. Ahí está Mina, ¿eh? Cágate. Hostia, el palado que le he pegado al cadáver. Vale. Yo creo que ya estoy llegando al final. Mi IQ testo. Ahora evaluando. Mi IQ testo. Mi IQ testo. Mi IQ es de 197, eh. Cuidado. Ahí tenemos eso. Me voy, me voy, me voy. Vale. Me voy. Vale. Yo me voy con el agujero. Pero esta caja me la llevo. No. No. Ay, ay. Que no se trepar. Que no me... Sí, el gatillo derecho y la I apretados. Ya está. Vale. Me falta para el gatillo derecho. Hostia, que... He bajado con la llave y con... ¡Eh! Pero esto que... Hostia, la cámara tendría que estar un poco más lejos, tío. A mí no me molesta la cámara tanto. Uf. Yo la tengo muy cerca y claro, ahora estoy girando. Veo unos árboles, unas paredes y se me cruzan todo el rato. ¡Hola, Anel! ¡Vaya! 182. Vale, pues... Creo que... Creo que me he muerto. Y vuelvo a estar en el menú principal. Vale, yo casi estoy. Vamos, hombre. Palanca de los cojones. Ah, tu palanca es distinta que la mía. Es otra palanca, la tuya. ¡Ah, ya voy! A ver si habla Custom Game. Si yo la creo. Te reviento, te reviento. Y luego la gente puede buscarla, ¿eh? A ver... Te reviento, te estés quieto. Entiendo que puedo poner contrasignatado, que no me ha dejado. ¡Ay! Un momento, porque antes ha salido no sé qué historia aquí. Random Teams, Máximo HP... ¿Me han disparado un dardo tranquilizante? Eh, sí. Una cámara voladora, ¿no? Algo así. Ah, vale. Vale, pues ya está esto. Vale, sí. Se pueden crear, eh... Se pueden crear con password y todo. Y aquí, en el... En el dúo... Sí. Caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y 4 espectadores. O sea, es un 16. Vamos a ir fuera. Pues... Si lo haces tú y me invitas, chachi. Porque has acabado antes y lo habrás mirado más. Voy. Vamos a mirar, pero qué... A ver, ¿qué quieres hacer? Bueno, en... Yo lo sé. En Quick Match. Pegarle hostias a animales, ¿no? En Quick Match podemos... Te puedo invitar en Quick Match también. Vale. Un momento. No sé si se ve dentro de la lista o qué. A ver, mira, estás aquí. Ya te he invitado. Uy, ¿cómo has aparecido? Qué guay. Oye. Knockout 5 opponents. Win 1... Estos son los weekly. Sí. Star Match. A ver qué nos toca. No, no... O sea, hemos hecho un tutorial, pero todavía no tengo muy claro cómo se juega esto, la verdad. Ni yo. Y... Yo me había puesto un gorila de Avatar, pero que no. Choose your map. Hombre, ahí hay que tapar. Eh... Pues yo voy a hacer Black Hole Lap. Eh... Pues 3 budget. Explode Visto. Yo lo pongo en Base. A Lady Explode. Vale. ¡Oh! Tenemos que cargar las... Me gusta. Vale. Pushing Attack is... Parece relativamente sencillo. Parece que sí. No sé si está cargando. Imagino. Supongo. ¿Cómo se cambia de personaje, gente? Porque creo que llevamos los personajes por defecto o algo así. Mira. Ostia, mira el pato, tío. Mira el pato. Uy, la... La Otter. El pato tiene una cara de ser tontísimo. Uy, pues mira el gorila. Sí. Buah, clavado el gorila, clavaísimo. Hay una oca, eh. Un pato tiene una oca. ¿Sí? Esto es la oca. La... La oca se dio un golpe en la cabeza. Se ha quedado tonta. ¿Sí? Porque se está... ¿Qué está haciendo mi mono? ¿Qué está haciendo? Pero, pero, pero eso... El culo... A nadie le ha picado tanto el culo nunca para estar tanto rato rascando. ¿Te vas a pillar tú, el mono? Sí, claro. El gorilete. ¡Ah! Me ha forzado el unicornio. ¡Hostia! Pues no está nada mal. No está nada, nada mal. Venga, va. Vamos. Ay, coño, claro que... Ay, ay, ay. Nos vamos y los barriles, tío. No, le pilla al pato el pico. Es una manera. Oye, pero aquí no hay más. Venga, activa, activa. Dale al manubrio. Allá va. Ole. Necesitamos más. ¿Alguien quiere un cubo? Tírales el cubo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Dale, dale, dale. Que me voy con el cubo, que me voy con el cubo. Dale, dale. Venga, venga, venga. Dale, dale. Allá va. ¡Ay, bo! Te lo he tirado al agua. Ay, pero si hay alguien aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Inútil. Puñetisa, puñetisa, puñetisa. Inútil. ¿Qué haces aquí? Fuera. Fuera. Fuera de esta zona. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ay, ay, ay! Madre mía, no sabe con quién sabe... Venga, oye que te mando un cocodrilo. ¿Odónde vas? ¿Odónde vas? Te reviento. ¡Ah! Me reventaron. ¡Ay, que explota! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Me agarraron! ¡Ah! ¡Suéltame! Pero dale al que tiene el nombre rojo en vez de cargar bombas. No sé exactamente qué tenemos que hacer, pero esto es maravilloso. ¡Quita, quuita! ¡Quita! Uy, yo que usted le he dado a un niño. ¡Oibo, oibo! ¡Qué pata me ha dado el mono! ¡Queré metoajes! ¡Quita! Es como una pelea. Ahí, ahí, ahí. No sé muy bien qué estamos haciendo, ¿eh? ¿Te has ido al agua? Yo me he caído al agua. Estoy subiendo. Tira el barril aquí, que yo le molesto. Estamos pegando de espaldas uno contra el otro. Vale, barriles. Ahí va uno. Ahora lo pillo yo. Me voy. ¡Ala! ¡O va un gorila! Sí, sí, pelea de imbéciles, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡El gorila! Ese no soy yo, ¿eh? ¡No, no! ¡Me tires al agua! ¡No me tires al agua! ¡No me tires al agua! ¡No, no, no! ¡No me tires al agua! ¡Venga, toma por culo! ¡Tío, estoy buenísimo! ¡Ah! ¡Es que estamos de espaldas todo el rato! ¡Claro! ¡Nos vamos pegando de espaldas! ¡Ay! ¡He matado a mi compañero! ¡Bien! ¡Venga, todo el mundo al agua! ¡Ay, que me voy yo también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Finalmente morí Pues nos van ganando, ¿eh? Ah, no, los azules somos nosotros No, no, vamos ganando, vamos ganando ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Acabas de venir? Sí, ahí estás Sí, ahí estás Yo te ayudo, Pato No, para barriles ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Quita de aquí! ¡Que quiero salvarnos! No hay canastao ni a la de tres Iba a hacer un sacrificio ¡Hostia, el gato mafioso! ¡Eh, que nos podemos mover! ¡Coño, nos podemos dar de palos en los credits! No me la ha visto venir esta ¡Qué fantasía la foto finish! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué fantasía tú! ¿Otra, no? Sí, sí, claro, claro Play again Otra y las que hagan faltan ¡Me cago en la leche! ¡Hostia! Qué fantasía, nen Ahora hay que mirar el tema de los trajecitos Sí A ver, sin haber jugado ninguna de las tres Oh, oh, broken arrow La del avión Vaya Bueno Pero ojo, esto a Alba le gustaría Este es el juego de moñear, eh La garra del moño Y a darle vuelta El juego del moñeo Efectivamente le ha moñeado Sí, sí, lo moñea y lo tira al agua Y lo deja en el cadáver, ¿sabes? Tienen que invitar a Raku Sí, habría estado guay el equipo moneda entero Pero es que solamente está en el Xbox, tío Y no sabemos si tiene Crossplay, pero bueno También hay ¡Uy! ¿Qué hay sombrero? Sí, sí, hay trajecitos No tenemos ninguno, tenemos que conseguir alguno Pero me voy a quedar con el El cocodrilo este mafioso Sí, porque yo le daba No, pero mira el pato Vader Y el... ¡Uuuh! El... Hay un tigre Bueno, ojo El tiburón martillo es criminal, eh Salud Gracias Sí, sí, totalmente ¡Ay! ¿Tiene crudos? Vale Se me ha ido el estornudo como para adentro ¿Cómo es estornudado? ¿Cómo es estornudado para adentro? ¡Coño! Pero este ataque es gratuito Tiene aquí que te vas a cagar ¡Ah, ah! Venga todo el mundo fuera Ya, 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 ya ¡Eh! ¡Tú y puta! Hay dos tiburones ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me moñearon ¡Yo puta, yo puta! He sido moñeado ¡Aguanta! ¡Pim! Vale ¿Nosotros somos los rojos? ¡No lo sé! Es súper chulo esto ¡Ay, que me voy ya! ¡Carajo! ¡Nos vamos los dos juntos, payasos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que me voy ya! ¡Ay, que me voy! ¡Que me voy! ¡Nada, nada! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ah, ya está! ¡Ah, coño! Solo quedábamos dos Vale, la cosa es aquí Aquí hay latas y cosas Pero se pueden tirar ¡Pero, pero bueno! ¡Ay, que te puedes comer las espinacas, nen! Esto es un todo contra todos, ¿eh? Pero va por equipos Pero, pero, pero Sí, va como por equipos de dos Pero no sé qué las recibo, es verdad Ah, creo que mi equipo eres tú ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no! ¡Placa! Pero entonces, el player ¡No, no! ¡Mierda! Me tiraron nada más cometa El tiburón este es un tryhard, ¿eh? ¡Hostia! Sí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Ole, ole! ¡La tienes! ¡La tienes! ¿No hay un botón para rajarme el culo? Mira, es ¿Puedo vomitar arcoíris? A ver ¡Pero! ¡Pero, no, 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 no! ¡Ole! ¡Cuidado con el Vader! ¡Cuidado con el Vader! ¡Que está loquísimo! ¡Joder! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Ves? Es que agarran las cosas y las tiran Yo no sé cómo se hace eso Con la X Vale ¡Ay! ¡Me he apuñado! ¡Ojo, tengo monedas! ¡Ay! Mira, estoy tirando Bananas ¡Ja, ja! ¡Dios! Una vez mueres ¡Puedo ganar! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Buah! ¡Te has ido, loco! Ahí, ahí Tirales cosas ¡Uy! ¡Ah! ¡Me salió esa parte del tutorial! Vale, claro ¡Ah! Vale Tú y yo somos el Blue Simplemente Esa cariba Solo salen dos Los tiburones van ganando Vale, pero ¿Entonces los otros equipos? ¡Hostia! Pero Pero que me acababa de hacer Una patada voladora, tío Cuidado, aguanto, aguanto Hostia, no veo nada, tío A mí la cámara esta La necesito más lejos Perfectamente Aguanto, aguanto Lo de las patadas voladoras Eso es una fantasía, ¿eh? Tengo que saltar y pegar ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, sube! ¡Uy, bo! ¡Que me voy yo solo! Te pasaste de largo ¡Ja, ja, ja, ja! Dame la sartén ¡Uy, bo! ¿No ves? ¿Cómo se hace la patada voladora? Ni idea, tío Pero los tiburones la dominan, ¿eh? Que se ha tirado Sí, porque ya había ganado Eso es espectacular Uy, paliza Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está el cuaque? Punto a medio ¡Uy, uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mira el tigre al fondo Un cadáver ¡Ja, ja, ja! Hostia, qué bueno es esto Saltar y cabezazo Pudiera ser ¿El cabezazo cómo se hace? Con la... Con la B Vale A ver, el del castillo parece divertido Es con CK Es con CK Es cuac con CK Don't fall off the castle Vale Es que entra de huello, tío Sí, sí, sí Con los pies por delante Hostia, qué bruto Aire Ahora estamos Ick y yo Deseando entrar Y saltar y apretar el cabezazo Hay que probarlo, claro Y seguimos sin Oxy ni nada Luego, bueno, ahora Si quieres hacemos esto Y salimos fuera Vale Voy con el conejito La desespera Mira el Korgi este Con el gorrete El Korgi o lo que sea Ah, no El Korgi es el de la derecha Que va de romano Espectacular Sí, tú dices El que va rollo oriental Ok A mí no me hace patada Tengo un soltereta, tío No hago patada De ninguna manera No, pero no me agarres a mí Levántate 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 No, caca Caca Dejad de agarrarme Por Dios Uy, que se ha agarrado El tío Sálvame Pazo, sálvame Espérate que estoy intentando Tirar a un pato Ya está, ya está No sé cómo se hace Ah, es con la A Es con la A Ole, he tirado dos No me lo he ni pensado No me lo he ni pensado He saltado por el borde Llevándome uno por delante Es correr, saltar y la A Vale Ay, que me voy O correr hacia el borde Y caerse Bueno, antes ha sido muy épico Hostia Pues todo el revés, tío Agarro uno y me viene Desde el lateral El corgi volador, tío Ah, tú también estás Ya estás yendo al carajo, tú Sí, sí Me ha matado Vale, vale Ah, tú también eras muerto Sí, es que yo he echado a correr Y no me he dado cuenta Que estaba en el borde Y tal como he salido Me hizo a tomar por culo Sí, sí Ha compensado correctamente Estoy buenísimo El pato se fue a la puta La cosa es Esos hornos que hay ahí ¿Se podrán abrir? Igual sí Igual puedes abrirlos Y tirar a alguien Está jodido Son dos contra uno Sí, sí, sí Complícate Bueno, si se separan Y se golpean entre ellos Exacto Vamos a Venga, platanete Sí, luro ¡Pim! Uy, bo Uy Uy, 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 uy Pinta mal ¡Ojo, ojo! Tiradlo, hombre Tiradlo ¿Cómo se escurre? ¡Ole! Se está cayendo el castillo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! El comeback Me han dicho por aquí Que si acertamos con un pescado No quedamos Yo estoy tirando bombas Y acabo de tirar una al vacío ¡Ay, Dios! Le dio tremenda popetada Intentaremos no caernos ahora, ¿vale? ¡Jud! Tirintó a la nuca No, 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 no O sea, es como palomas, ¿eh? La que uno cae al suelo ¡Ah! Bátate, bátate Dios, el que tiene el chupa chups Este ¡Pim! ¡Jajaja! Hostia, no consigo tirarlo, ¿eh? Mira, mira, mira Carradilla, 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 carradilla ¡No! Hay algunos súper ágiles, tío Que te pegan, te recogen y te tiran Sí, sí Y yo estoy intentando tirar gente Por una cantidad Y a la que lo tiro Cae como delante de mí, ¿sabes? En la primera he tirado tres No he vuelto a tirar a nadie más ¡Uy, va! El chupa chup ¡Vamos a hacer un poco de caos! ¡Uy, va! A ver qué pasa ¡Oh, me la ha hecho él! ¡No, no, no! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡No! ¡Ah, ya va! Pero ha saltado y ha pegado la patada sin correr O sea, ha sido automático ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me salió mal! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cómo se ha agarrado! Pero nos interesa que gane el rojo Sí, pero... ¡Uy, va! Ya, tal Pero ahí me ha caído mal Porque me ha pegado con el chupachú muchísimas veces Los verdes son el enemigo a batir, ¿eh? ¡Eh! ¡Joder! ¡Pero, pero bueno! ¿Dónde estás, por cierto? ¡Estoy muerto! ¿Ya? Pero si es que ha salido el pato Me ha pegado una patada voladora Y me ha sacado del escenario Pues nada, seré ligeramente molesto con bombas Exacto Ay, me sigo ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! Lo tiré Sí, me la he comido yo casi Al verde, al verde ¿Ves al verde? Es que el verde va con espinacas Es que no consigo, tío Lo agarro ¿Ves? Apreto la X Pero no cae ¡Ay, Dios! Que nos vamos a usar al carajo ¡Ah! Es agarrar y con la X, ¿no? Sí, eso me ha dicho Es que aprieto la X Y es como que hay una par invisible No puedo tirarlo Igual tienes que llevar más carrerilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Oh, tío! Pero aquí se empiezan a vilumbrar las capas y el meta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Lo bueno es que el verde ha perdido ya Sí, pero es como que se van corriendo Agarran, elevan Es que a veces agarras algo y lo levantas Y yo aprieto la X Es como que hay una par invisible En el borde que nunca caen Sí, sí, a mí también me pasan Igual hay que saltar y tirarlo No lo sé ¡Joder! ¡Qué hostia me ha dado! ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no! ¡No, no, no, no! ¡Hala, tío! Es que nada más salir va a pegar un puñetazo en la boca Que me ha noqueado ¡Uy, cuánta gente va cayendo! ¡Hala! Toma por el borde ¡Coño! ¡Ah, mierda! Esa bomba no pinta bien ¡La bomba! ¡Dios! ¡Uy, va! Ese es el de correr Y lanzar un... Un pepo ¡Yo, me voy! ¡Se ha leído al pato! ¡Oh, olí! ¡Uno menos! ¡Voy dando vueltas! ¡Eso es buenísimo! No, si ya no es por practicar Es por... Es por entender ¿Por qué lo tiras por el borde Y choca con una par invisible ¿Sólo quedamos este y yo? Sí ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Su punto débil! ¡Uy! ¡Banana! Eso vas corriendo y le metes Mira, que le pesas la cabeza ¡Uy! ¡Ah! Creo que ese era mío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la bomba! ¡Va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que vienes conmigo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ha sido posible eso? ¡Hostia, qué maravilla! Me voy Me iba a hacer la imagen de antes O sea, un puñetazo bien dado Sí, si vas corriendo y pegas Pegas una... ¡Ay, buah! ¡Qué palazo! Es que yo no sé cómo sacan esta precisión Ni yo ¡Joder! ¡Viene el pato! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, tío! No he podido jugar, tío Se ha quedado el de la pala Dando vueltas encima de los dos cuerpos Y en cuanto he levantado la cabecita Me ha reventado Son la pala y los nunchakos Siempre que las veas agarrarlas ¡Joder! Sí, es un poco buena suerte Agarrar algo aquí, ¿sabes? Sí Sí, sí, el perro samurái El enterrador ha llegado El perro samurái criminal Pues se han ganado los verdes Vámonos fuera A ver si hay... Podemos que se ha reventado Sí Se me han ganado los verdes Pero yo a este de aquí Los reviento Esta está muy bien No he llegado ni a salir Vamos a ver Finis game Totalmente En esta partida el pato ha sido mi nemesis ¡Oh! ¡Hasta una vaca! ¿Cómo funciona lo de...? Bueno, el living team no Tiene que ser Aquí, ¿no? No tenemos... No sé tú Pero yo tengo cero monedas Y cero galletas ¿Dónde está eso? Ah, vale Abajo Y todos los trajes van con monedas Vale, nos han dado unos... Quiero salir de aquí Ah, vale Pero... Ah, item shop Vale, 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 vale Hostia, la morsa Qué maravilla, tío Todo es carísimo Y no tengo nada de dinero No sé cómo se va a conseguir dinero ¿Con las misiones? Pues hemos hecho unas cuantas ya, ¿eh? Yo he hecho cero misiones Surprise eggs Tengo un pago Nada No, yo tengo cero Cero de todo Pero bueno, hemos desbloqueado la vaca Enredim Anota esos dos códigos por separado ¿Cuáles? Yo quiero el agujero negro O sea Eso, guau, ¿qué más me han dado ahí? Ah, son skins Vale Te tienes que agarrar a cosas y alejarte del agujero negro Qué maravilla Gato, puy, el gato le pega Puto gato Hostia, el pato salchicha ¿Y el murciélago qué? El murciélago es súper puco, tío Voy a pillar la vaca con estrenarla Pues ya que me he quedado con el cocodrilo El cocodrilo es muy fucker Ten, 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 ten Cuño, hostia, me ha dado Oh, Dios, que me fui Me he ido al carajo fuertísimo No, no Agarré lo que no era Bueno, mientras aguante Me vale Ah, vale, hay más rondas Vale, vale Suéltame, suéltame Te romiento, te romiento ¿Dónde vas? Ay, Dios No estoy controlando yo este juego especialmente bien No, no Yo tampoco Buena, buena Qué buen salmonazo Venga, esta para vosotros Mira cómo se agarran Como ratas Agarrándose a cosas La bomba en el aire La se ha jodido Oh Ahí van No jodas que se queda un equipo fuera Los dos del mismo Vale, sigue descorriendo Vale, sigue descorriendo Me ha agarrado Me ha agarrado el trago Pero esto no tiene sentido físico Eric Me voy Pero a mí no Yo he dicho que iba Hostia, patada en la boca que me ha dado Deja a mi amigo Me voy, me voy, me voy Ay, que arranca No, no, hay bomba, hay bomba Deja a mi animal Me está pegando Agarrate algo, por Dios No, no Dragón Dragón Aguanta, aguanta Uy, bo ¿Y ese pescado que le habéis tirado? Aire Mátalo, mátalo Vengame, vengame Ah, carajo Ahí va Pero no me ensalmoneis Tengo una cuenta pendiente con el dragón Uy, bo Ahí, ahí Quédate con el Te reviento, dragón No, no, no Aguanta, aguanta Vale, yo he matado al dragón Estoy contento Ay, Dios He pillado una caja He pillado una caja de rebote Uy, que me mato, que me mato Hostia, que bueno es esto, tío Dios, me ha salvado el del chupa chupa Uy, bo Y esa esquiva más pain que ha hecho el ¿Dónde me sale la nube? ¡Uy, Dios! Me he comido el chupa chupa Sí, te has quedado a gusto Espérate, cuando se encienda voy a hacer una cosa Uy, que se va, que se va el trozo Pero que eso soy yo, cabrón Hostia Aguanta, aguanta, aguanta Bien aguantado Yo no estoy bien, eh Ahí está, ahí está Agárrate algo, agárrate algo ¡Ah, me agarró el pato! Ahí Vale, estoy bien Estoy, estoy A ver si puedo Uy, le he tirado un salmón Ahora que esto me ha agarrado Ah, se me ha agarrado de la cadena, tío Uy, a la próxima, señor Iribe Agárrate de la cadena, eh Porque yo creo que se ha quedado muy cerca ya Uy, se ha quedado ahí Eh, ballesta, ballesta No sé usarla Vale, perfecto Uy, bo Pero, pero bueno ¡Oh, qué buena! Qué silurazo Que arranca, que arranca Agárrate, agárrate la cadena, agárrate la cadena Vale Estoy, estoy Yo creo que se va al carajo este Se está peleando con la caja Se va al carajo, se va al carajo ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Que me fui yo también al carajo! ¡Pero qué haces, loco! ¿Por qué? ¡Pero que yo no he soltao! ¡No! ¿Hemos ganado? Ah, pues hemos ganado Igual se ha podido el perro Yo no he soltao, tío Se ha cansado Se ha cansado Habría quedado sin estamina o algo ¡Oh! En la crouch Me ha dado ¡No, no, 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 no! Yo me agarro a esto Déjame ¡Oh, no! Agárrate algo, agárrate algo No puedo, no puedo Me he agarrado al pato, salchicha Me he agarrado al pato ¡No, que me tira, que me tira! ¡Buah, tío! ¡Qué bestia! Claro, es que yo he caído Y me he noqueado Y él no ¡Qué bruto! Ese se ha noqueado el suelo El pato es el MVP, ¿eh? Míralo Sí, sí, sí Además Va de eso también Míralo con todo el oro Es que por aquí Cuanto más caza tiene el agujero Más rápido se gasta la estamina Es que tengo aquí a Foki Bartender Que es un experto De parte de Animals Me estaba agarrando al pato, claro Eh, ¿se mueren todos? Ah, la mierda Pues se le ha dado al amarillo Es el último que ha caído Tenemos que matar a los amarillos, ¿eh? Sí, sí Buena, 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 buena ¡Oh, me ha tumbado, tío! ¡Me ha tumbado! ¡Oh! Doble caos Yo te protejo, yo te protejo Que me voy, que me voy ¡Que me voy! Me agarro al pato Y el pato al dragón Y el dragón a la caja Somos un crón en ver furro Hostia, yo estoy noqueado, ¿eh? Eh, tío, pero Como me noquean de esta manera Me pego un cabezazo en el aire, tío ¡Ole! ¡A la mierda el pato! ¡No, hombre, no! Que iba a matar al otro pato A la mierda ese también Estoy... Aquí hay un problema Aquí hay un problema Aquí hay un problema Aquí hay un problema ¡Nunchacos! Vale, he tirado a los nunchacos Y no los puedo soltar Con lo cual no me puedo agarrar a nada ¡Ah, hostias! Mira, mira ¿Cómo me ha noqueado? ¡Ah, me he noqueado yo con el nunchaco! Sería normal Me he noqueado yo Vale, mientras estoy agarrado Pues estoy dando cabezazos Vale, la cosa es Eh... Cuando agarrar un arma Como un nunchaco ¿Cómo la suelto? Con... Dos veces el... El de agarrar Tío La cadena está al otro lado Sigue, sigue Sigue recto Ahí está la cadena ¡Ay, Dios! ¡No, la bomba, no! Yo no he sido Se la lleva, se la lleva Se la lleva Estás en la mierda, dragón ¡Ha sobrevivido! Ahora, ahora, ahora No sé cómo puede alguien Sobrevivir a eso Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que te ha agarrado! ¡Oh, no! ¡Hostia! De ahí, creos, creos Corre, corre la X ¡Corre la X! ¡Corre la X! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Lo voy pillando, lo voy pillando ¡Ja, ja, ja! Vale, mira Animal Level 4 ¡Ah, mira! A mí 500 cookies Me han dado Sí, a mí también Cobre las skins gratis Bueno, pero te las dan Las skins gratis Es que 500 cookies Vale Y hay una cosa que me ha dicho Alguien que vaya en Redim Pero no sé dónde está eso Esto estaba en... En Redim, sí Deja de mirar una cosa Si hay códigos, pásalos Hay uno que me han pasado Que es, eh... Bird Box ¿Todo junto? Sí Me dice que es inválido ¡Ah! ¿Solo puedo gastarlo uno? Pues pon este Claro, es que me he mandado esto Este es de Kiko from Bird Box Un disco ¡Hola! Pues te habría encantado esta mierda Pon este otro Espérate Voy al Discord Pon esto Ah, que igual lo has puesto mal Es Bird Box, eh Como barba caja Ah, he puesto pájaro Vale Vale Vale, vale Entonces podemos poner los dos En el mismo Ojos, Hand, Kato Josh, Hand, Kato Josh ¡Ay! El gato mafioso Josh and Kato Ay, qué cuco Yo ya tengo 1.500 3.500 huesos Que me vale Para absolutamente nada 12.000 6.000 6.000 Bueno Hay unos pompones En plan Chulí Para el mono No sé si te salen a ti En las dailies No, eh Me he ido un momento Porque quiero mirar esto Espérate Porque el El avatar Aquí Ah, igual no le he dado A Apli antes Vale Vale La morsa la voy a comprar Pero te llega Para la morsa Era el 900 ¿Y Tempsho? El tiburón playero Creo que Ya tengo personajes Para el resto de la partida Pero no te llega ahora, ¿no? Sí, sí Lo compra Lo compra Me llega a Palozos Vámonos, claro Hostia, pues yo no lo sé, tío Porque la morsa Está muy bien Yo me he pillado El tiburón playero Ay, qué guay El conejo de arriba La armadura esa Es del Es del Hicieron un Metro Ipania Sí, eso le suena Que pues lleva ese brazo Sí, la verdad es que El macaco Chulí está bastante potente Sí va a ser, sí Sí va a ser Y se rasca el culo bien ahí Fantástico Vale, pues Cuando quieras Gente, se puede crear una partida así, ¿no? Hacemos una cosa, espérate ¿Hay alguien en el chat Que estéis con la consola Y queréis jugar? Lo mismo por aquí, gente Porque se hago custom game ¿No? Le doy a create Hago un arcade Que es lo que estamos haciendo, ¿no? Fight Club Bueno, mira Tiene score Hostia Fluffy Redemption Se llama Vamos a darle eso En bichando Hay absolutamente nadie Vale Yo hago create Son hasta 8 Son hasta 8 Son 16 personas O sea, 8 con 1, ¿no? 1, 2, 3, 4 Vale, son 4 contra 4 Y luego hay espectadores Si yo hago así Y le pongo de código Y le pongo de código 3, 3, 5, 3 3, 3, 5, 3 De código Y a ver si he traído Yo te puedo invitar directamente Creo que Pues le haces un favor Bueno, no sé Donde hay que ir Eh, no He dado a ese botón y no Ah, no Son bots, tío Eh, tienes que ir a Tienes que ir a Es que en gusto Está, está, está Está, está Está, está Está en in-game Ya te he invitado 3, 3, 5, 2 He dicho, ¿no? 3, 3, 5, 3 Ya te he invitado Estás invitado Mira, tenemos a Alguien entrado Aquí hay uno arrancando Vale, vale ¿Podemos quitarlo del Modo streamer Para que diga los nombres De la gente? Sí Pero te la juegas A que salga Depende de qué Bueno, si es en nombres Bueno, entiendo Que si vamos a jugar Nosotros, ¿no? Con todos No va a haber Mucho problema Pero es que no sé Cómo ver las opciones Desde aquí Eh, no te deja Desde aquí Ah, te deja Las settings De la partida De tu momento A ver si está aquí abajo ¿Qué contraseña era? 3, 3, 5, 3 Vale Pues gente Si hay alguien por el chat Que por un casual Tiene el Xbox por ahí Y le apetece venirse Está en Game Pass gratis Sí Nos quedan cuatro Huecos O sea, dos minutos Y si no entramos Sí, ¿no? Los players 129 Y 789 Van a recibir una Una de hostias Exacto Que no se las van a ver ahí Yo estoy dentro Y soy de PC Así que se confirma Ole, que de puta madre Me puedes agregar Oji, es que No Es que agregar peña El equivoco Es que Me puse la pereza ¿Dónde se entra? Busca Busca partida Encuentra Furrazos Game Buscad furrazos A ver Guay ¿Cuál es? ¿Cómo te agrego? Ya también Ismael La música es la hostia, ¿eh? Sí Tiene rinpece Tiene croste Y no hace falta que tengáis El de Xbox Exacto Si lo tenéis en Steam Pa'lante Yo decía Lo de Game Pass Porque es más rápido, ¿sabes? Toda la gente Que se la han pillado en Steam Yo no sabía que estaba en Steam También Pues ahora me cuadra Incluso menos Que no esté A mí también Sí, sí, sí Cuando salió Juego del palo ¡Wow! Fantástico O sea, y luego vimos que no Es que además Steam No pone Restricciones Es bien raro Mírate Whatsapp No puedo entender muy bien Lo que veo Pero vale 3-3-5-3 Gente Si no Pues tiramos ya Sí, sí Si hay más gente Que quiera entrar Que entre Buscad furrazos Y entrad Bueno, pero es que yo quería hacerlo por equipos ahora Si somos impares Pon todos contra todos Y ya está Claro Me voy a cambiarlo Y ya está Ya está Oh Mira Venga Dos más Dos más Dos más Podemos esperar un minutillo más Y capadins Tengo por aquí gente que dice Es que estoy en partida Tal Sal de la partida Sal de la partida Desinstalate el juego Te lo vuelves a instalar Y entras a esta partida ¿Sabes qué molaría? Que si salieras de una partida Como puteas al compañero Un castigo fuera visual Que salieras rapado ¿Sabes? Vale, venga Como un pollo De eso que le quitan las plumas Exacto Estamos dentro Me da a mí que el player 052 Va a ser el walkie Y... Ah 3-3-5-3 Es la clave Ah mira Tenemos que Coger rocas Y ponerla en el furnace Tenemos Es una carrera Buah Están jodidos A ver si Porque vamos a Joder si voy a saltar Al otro tren Pues tú distrae Y yo cargo Es que ahora me he comprado esto Oye ¿Dónde están mis...? Uy mira El de Ori Ah que guapo tío Oye ¿Dónde están mis cosas de chule? Hacia la derecha estará No, no Ay que me la pego Ay Por favor Y ahora cuando Es que me equivoco de gatillo Todo el rato Uy Buah Que ha saltado él Madre mía No, no Que pillo el bato Al bates Al fuego Al fuego Con él No hombre No Pero no me tumbes a mí Oye No, no No Morí ¿Te quedas muerto ya? Ay dios Le daba el L1 Y el L1 Pero Oye va Míralo Pero bueno El martillazo que me ha pegado El Ori al carajo Vale, perdón Vale, perdón Perdón Parones, parones Pero bueno Es que tenemos a uno Con un martillo aquí Que no Ese que intento quitarme Que intento quitarme de encima Lo que pasa que Hay tanto lag Que es que no le doy Ah, tomo Joder Que me voy yo también Aguanta Aguanta Eh, que tiene una pistola No hombre, no tío El lag Ah La pistola congela ¿A ti no te pega parones? No Joder Pues seré yo por algún motivo Yo no sé agarrar cosas Para usarlas, tío Lo siento, búho Hombre, no He saltado Te has tirado Te has tirado Sí, sí Pero me ha perdido el botón de saltar Pero no he saltado Estoy intentando llegar hasta ahí Hay que empezar a poner Mira, ha vuelto Ha vuelto Ah Ay, Dios Que me Jajajajajajaja Ah, que puede frenar el tren ¿Qué? ¿Cómo que el directo va bien? En el directo también tiene parones Ven aquí, Ori Vete a tu puto bosque Mierda, me voy yo al bosque Ah Ay, que se ha puesto una Ay, perdón Perdón, Pato Ay, que me voy con él Jajajajaja Mereció la pena Venga, que no tienes nadie en el tren ahora No, no, es que es el juego No es el Hay que meter carbón Hombre, Pato A ver si vas a ser idiota A la mierda No, hombre, no Animal Jajajajajaja Ay, Dios El nunchaku Pero déjame ¿Quién es el Pato? Déjame Cuidado Cuidado Que el Ori tiene el nunchaku Ay, que me he agarrado de los dos sitios Venga, sube Ay Es que no hago más que salir y morir Pues plan B Buah, Dios Puto combate Hostia, Lory, tío Qué nivelazo Vamos a frenar el tren Frenaselo Frenaselo Frenando No sé si he hecho una gran cosa Ah, me ha dado el a mí, tío Joder, no paro de irme al carajo, tío Yo sigo sin saber hacer la patada voladora, eh Saltar O sea, la I y la A Corriendo ¿La A? Sí Vale Por lo menos te vas al carajo A ver, es que el Ori y la Nutria, esa... Sí, sí, sí Nos han reventado fuertísimo Pero bueno Pero y este furraker Posando, por favor Podemos hacer un shuffle de personajes en el equipo Remezclarnos de alguna forma Remezclarnos No sé Para que no sea el torrato del mismo equipo Lo que no sé quién era el Ori Para no ponerlo juntos, ¿sabes? Pero no sé quién es Remezclados están Ala Y la pantalla va a ser Bueno Ah, ¿no puedo cambiar la pantalla? Así más, vale Vamos a poner Vamos a poner Esta música Eh, que no se ha cambiado Esta música no está bien Hay que salir, eh Que sea tan buena Vale No, que ok No tienes el mismo nick Porque no tenemos los nick puestos Listo Mira, salimos todos Ponemos lo de los nicks Así vemos quién es quién Y volvemos a crear con un nivel distinto Titi Digo que esta música está muy por encima De lo que es este juego, eh ¿Qué quieres decir? Que la música es buenísima No se puede salir Bueno, pues la jugamos Hay que escoger Lo que Ah, vale Ahora sí Hombre, mira Estaba el Ori Y también está el Forest El Fluffly Vaya, por Dios Qué bien Qué bien Empezamos Trenando Vale Parece que nos falta una ¡Oy va! Nos falta una persona Que sí que ha salido Ah, vale Pues salimos ¿Cómo se sale? Star Sale Ah, vale Live Game Con el Select Vale Pues Gente Live Game Todo el mundo Todo el mundo Live Game Que queríamos hacerlo antes Y no hemos podido Entiendo que como es custom No pasa A ver Ah, vale Tú volveré a crear Sí Y las settings Lo del modo streamer Eh, sí Vale Esto es para atrás Show Player Names Settings Show Player Names On No tengo ni idea No, vale Aquí Hide Player Names Vale Show All Vale Ya está Ay, no Que no Ay ¿Discard Changes? No Menús me dejan un poco loco Eh Sí Custom Game Create Game Vamos a hacer Arcade Fight Hostia Ah, si pueden poner los dos Vale Estoy creando Cuando eso me invitas Sí Yo he subido un vídeo hace 37 minutos Eso es bien Voy a ver que tal le va Estás invitado La contraseña es 0793 He tenido mucho puterío en el nombre de este vídeo Es un vídeo del Mario Wonder que se llama Nintendo se ha sacado la cabeza del culo Fantástico Está funcionando como un puto tiro O sea que fantástico Algan Beast Jugamos Yo jugué con Calibre con Enoca Hace mucho tiempo Sí, yo no jugué nunca No te dejan poner la contraseña Yo qué sé 0793 Porque igual está entrando gente ya Vale Vale, Keoki Keoki y Dankra No van a estar en el mismo equipo Vale, Dankra es la La Nutria Vikinga, ¿no? Sí Y Keoki es el Es el Ori Vale Pues me voy a mover yo al otro equipo No, no, ya está No, no, para que no estemos tú y yo en el mismo Ah, pues te muevo Pues sí, ahora se ha llenado ya Yo no te puedo mover Con el J ¡Hala! Hostia, tenemos hasta lista de espera ahora, ¿eh? Sí, sí Espectator Pues está yendo guay el vídeo Ya está Está visto No necesito ver nada más Venga equipo Vamos a reventarles la boca Pero bueno Y después les ganamos En el Party Animals Mira lo mucho que le importa a mi gorila Lo que estás diciendo Mira en la cara de que le importa mucho Eh, ¿qué hay que hacer aquí? Danos una parita ¡Hostia! A ver Ah, nos tenemos que... ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hace frío? ¡Fuera! Déjame, déjame ¡Déjame! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¿Qué haces con el culo? Que no me he traído una rebequija Uy, que me voy ¡Ay, Dios! Que me hielo Bueno, en cuanto toques el suelo, ¿eh? Tienes... ¡Ah! ¡Déjame entrar, déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Que hace frío! He explotado, tío ¡Hostia! ¡Me ha quitado las gafas de una hostia! ¡Vamos, equipo! ¡Carrilleadme! ¡Que yo soy banquísimo! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Me han matado? ¡Me he muerto! ¡Me he tirado por la ventana! ¡Me he tirado por la ventana! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! El botellazo que me he llevado ¡Joder! Yo no sé cómo hago Cada vez que llego A un sitio Me como una hostia ¿Hay ventanas o algo aquí? ¿Por dónde he tirado a la gente? ¡Parece que sí! A ver ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí que se puede! ¡No mierda! ¡Te lo acabo de abrir! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Déjame! 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 ¡Que me voy! ¡No lo acierto! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Dios! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡No quiero que se me ha agarrado el niño mierda! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ya está! ¡Estoy muerto! ¿Podéis mirar el nivel de la gente? ¡Bah! ¡Está bastante valenteado ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡La barra! ¡No! 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 Cada vez que me levanto, tío Me tumban ¿Ves? ¡Ja ja ja! ¡Cada vez que me levanto! ¡No! 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 ¡Pero dejadme vivir! ¡Ja ja ja! ¡Que estoy yo solo! ¡Ja ja ja! ¡Ah no! ¡Que tengo aquí a J! ¡Ay! ¡Ayúdame unicornio! ¡Ah! ¡Es que llevo una mano solo! ¡Hostia! ¡Perdón! 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 ¡Ha sido sin querer! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡No he matado yo al unicornio! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Me he ido contigo! ¡Me he quedado agarrado! ¡Yo! ¡A mi aliado! ¡Yo no tengo aliados aquí! ¡Me vamos por equipos! ¡Me da igual! ¡Hostia! ¡Le he metido una patada voladora al unicornio! ¡Que es de mi equipo! ¡Qué cabezas me ha dado el Ori este! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bueno! ¡Es que siempre está en la trayectoria de mis patadas el unicornio! ¡A mí! ¡A mí! ¡Que me voy! ¡Algo! 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 ¡Me morí solo, tío! ¡Claro! ¡Bien! Estoy todo el rato intentando para matar voladoras y no hago más que salir por la ventana! ¡Lo siento mucho, unicornio! ¡Ha sido sin querer! ¡Por lo menos la segunda! ¡Qué gorrino es este! ¡Yo no llego ni a verlo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Siempre sale todo basilón! ¡No, no voy a quitar turnifyers ni de coña! ¡Sí, sí! ¿Habrá que ha aprendido a hacer patadas voladoras? Todo el rato intentando hacerlas y... Lo que pasa es que el 100% de mis patadas voladoras han sido juego amigo No ha sido juego amigo Joder Pero... ¡Hostia! Yo tío como me como todas las hostias a vida así por haber, tío Ahí va la nutria ¡Toma! ¡Ay Dios, que me fui con él! No, soy incapaz Soy incapaz de matar a alguien sin morir yo Se ha quedado atascado en el carrito ¡Vamos! ¡A ver, no! ¡Me salvo, me salvo! ¡Uy, wow! ¡Oh, Dios! ¡Ah, que me han tumbado! ¡No puedo ir con los dos! ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! ¡La llevo al revés! ¡Dios! ¡Vale! ¡Los he matado a los dos, felicornio! ¡Lo siento mucho! ¡No, hombre, no! ¡Para acá arriba! ¡Ah! ¡Joder! ¡El unicornio ha entrado, pero partiendo pana, eh! ¡Ah! ¡La pala! ¡Que alguien le quite la pala a la nutria que venga! ¡Pero déjame! ¡Me mu... Me he agarrado mal, tío! Bueno, por lo menos nos vamos los dos a la mierda ¡Vamos, como estamos muriendo a par esto el rato! ¡Vamos empatados! ¡Quitarle la pala! ¡Quitarle la pala! No parece muy nerviosa la nutria, eh ¡Ay! ¡Uy, buah! He llegado por la pala ¡Se me quite! Es que no acierto los piñetazos, eh ¡Eh! ¡Ese le ha dado! ¡Ja, ja! ¡Ahora tengo la pala yo! ¡Me cago en la lista! ¡Mierda! ¡Qué rápido me la han quitado! ¡Uy, buah! ¿Pero y este es algo que me estás haciendo? ¡Déjame! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Ya, se caen los rojos, no Pero a la que veo una azul yo tengo que ir ¡Ese se ha salvado! El Jota se ha salvado Quedándose al otro lado, tío ¡Se acaba esto! ¡Se acaba esto! ¡No! ¡Oh! ¿De fit? ¿Pero y todas las muertes de antes? ¿Por qué ha vuelto a empezar de cero? Pregunto A ver ¡Hostia! Estás todo el rato super fucker, tío Te encanta el tiburón en plan ¿Qué haces tan cerca? ¡Hay una cuenta atrás! ¿No contador? Ah, vale Pensaba que era un contador Íbamos tanto a tanto, ¿sabes? Sé que ha sido un poco robo, ¿eh? Porque íbamos uno a uno Y al final han atropellado a tres Gente A ver si me entendéis un momento Que ya sé quién va en mi equipo ¡Que me da igual! Que a la que veo una cabeza salto O sea, a ver A ver A ver ¿Quién sale para dejar a Pablo El medio lado? Mira, perfecto ¿Cuántos ha salido? Pues que salga alguien del equipo azul Me voy a medio lado Venga, va ¿Es alguien del azul? Espera, pero yo quiero cambiar los mapas Pablo, para adentro Venga, vamos a hacer esto dos ¡Venga! Hostia, fútbol Estamos jodidos Los dos son de fútbol A ver Coge la pelota y lleva a la puerta del oponente para ganar puntos Correcto Vale, lo que es el fútbol, ¿no? Sí Pero con menos normas O sea, que mejor Exacto Tiene demasiadas Ahora te imaginas que te paran el... Partiánimas por un fuert de juego Cada tres segundos hay que parar Eso es corner Eso es una amarilla Agarras con gatillo y la X No voy a bailar El pato que lleves en la cama Vamos equipo ¡Ah! Tiene pelota Tío Pero es muy pronto, ¿eh? ¡Pim! ¿Ya? Con repetición y todo Mira cómo corre la cebra Hace lo que puede Esos son los problemas del moterito A ver equipo Esto hay que hablarlo, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Eh? Ah, vale ¡Ah, hay que tocarla! Es que no te he visto venir Necesitamos una estrategia o algo, ¿eh? Vale Agarradla, agarradla ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Uy, va! ¿Para dentro, para dentro, para dentro? ¡Sacadla, sacadla, sacadla! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Ole! Injusto me parece esto Claro, cuando es caro No hace ni puta gracia, ¿eh? ¿Eh? Si gano yo sería justísimo Claro ¡Uy, wow! ¡Ese era mío! ¡Ah! ¡No me cogerás con vida! ¡Pero agarradlo! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ole! Eric, como era su vida Resulta que me he tropezado Y me he snucado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! El, el ligero decibel ¡Claro, claro! No, no se Son mis enemigos Hasta el mundo virtual ¡Se remonta, se remonta! ¡Pero agarradla para salda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Has matado A A La Otter Mira, 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 mira ¡Nope! Hay gente aquí jugando al catamari, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡No, mierda! ¡Se ha quitado! ¡Vamos, vamos! ¡Pilladlo, pilladlo! ¡No se va ni Dios! ¡Mira el pato, mira el pato! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Olé! Me iba a llevar, no me ha pasado mal tiempo, me iba a llevar al... Al Dark Vader a la otra portería, mamá, a ver si marcaba. ¡Qué tensión ahí, tío! Y la cámara en este sí que es un poco una mierda, ¿eh? A mí me está agobiando en todas. ¡Ay, vayos! ¡A, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Deténganlo! ¡Aaah! ¡Deténganlo! ¡No! ¡Deténganlo, no! ¡ ف¨ Hay que mirarlo con esas paticas tan cortas que tiene... ¡Es maravilloso! ¡Hasta luego! ¡Detenedlo, detenedlo! ¡Llego, llego! ¡Llega, llega, llega! ¡Ah, mierda! ¡Hostia! ¡Dené un BP! ¡Mierda! ¡Le duele, eh! Estoy empezando a asarme Todo hay que decirlo Todo no queda nada detrás ¡Es mía, es mía, es mía! ¡La tengo yo, la tengo yo! ¡La pelota es mía! ¡No, pero no me tumbes a mí! ¡Quítale la bola a él! ¡Oh, Dios! ¡Olé! Mira, ahí está muerto, ahí En mi último rayito de estamina A ver ¡Que alguien detenga ese mono patizambo! ¡Me cago en la ley! ¡Ahí está! Bueno, ha ocurrido Pues lo que tenía que ocurrir Pero ha estado más reñido De lo que parecía Al principio ¡Hostia! ¡Cómo ha sonado a perdedor eso! ¡Ay, cómo duele! ¡Ahí me hizo pupa! ¡Quita! 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 ¡Hostia! ¡Me habéis sacado de la foto! ¡Hijos de putas! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Bueno, hacemos la siguiente Que es de fútbol Normal, de persona Venga Bueno, de persona De fursona Si las pelotas tuviesen Dos metros, supongo Correcto Aquí sí que hay que hacer Las patas voladoras, ¿eh? Sí, sí A ver Esto ha ido muy rápido Se fue ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! No se me ha tocado las manos No, ¿eh? Aquí no hay normas ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¡A ver! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Oh! Vale que no haya normas Pero estamos corriendo Se gira la nutria Me pega un puñetazo en el estómago Y sigue corriendo Y sigue corriendo Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada ¡Pim! Salí del tumulto dormidito No estoy bien No estoy bien, pazoso No, ni tú ni nadie aquí Mira, hay una cebra muerta Por el lado ¡Ah, se me escapó! ¡No, no, no! ¡Despejarla, despejarla! Si la he sacado yo Bien, bien, bien Bien despejada ¡Pero suéltame! ¡Agonía! ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo te odio ahora mismo! ¡Hostia! ¡Qué viaje le he dado! No, no, pero, a ver Ya lo mereces un poco, ¿eh, Zebra? Está la nuestra, está la nuestra Ahí está No Vamos, vamos, vamos Mis patadas voladoras por alguna razón me hacen daño a mí ocurre cebra por dios esto pero que esto no es todo pero suelta me suelta me cebra o gracias no está se la ha comido el perro pues a mí hay un tucán y hay un gochila por ahí qué de dos minutos perdón me muñearon oh que tenemos la cebra ahí cuidado que tienen portero tenemos que marcar al menos un gol no nos pueden hacer 3-0 ¿te parece normal esto? a la que lo he visto ahí me hace bra ahí está mira que tensión joder cada vez que escucho un golpe me hace que en el suelo coño que no podía ser esto ole por la cebra que se la juega vamos, vamos entra la nuestra fuera de aquí ay, que cansadico ay ojo déjame lo siento pato yo creo que le salgo a devolver a mi equipo igual nos dan una paguita y todo por tenerme a mí ahí ojo ay, me he equivocado jajajajajaja buena, buena, buena lo siento lo siento lo siento me dió la por dios ole ole joder otra una en cada galta una en cada galta ¿eh? uy, que viaje me ha dado la cebra tío jajajajaja jajajajaja o sea, además se ha coincidido con el temporizador y se ha puesto cámara lenta venga, 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 vamos oh eso era mi cara A ver si ni un contador Ya no sale ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! A dormir No marcamos, pero que bien defendemos Yo estoy defendido para siempre ¡Oye, déjame! ¡Déjame! ¡Ya caí uno menos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡En el segundo cero, tío! Creo que ha sido Pablo ¿Tú he fallado? Sí, ha sido Pablo En propia Hostia, Mediolaz me ha pegado Una patada voladora Por cada lado de la cara Mira, mira Estoy pegado contra Contra el cristal de la cámara Joder, pero a ver Pero por favor ¡Dejad mi cadáver! No, que la cosa es que yo no salga la foto ¿No, hijos de puta? Mira cómo me levantan Siempre fucker Nunca un fucker Pues hala, espectacular Pues ha estado muy bien Ha sido muy gracioso Desde aquí muchas gracias He equivocado por este pijama Que me va a venir muy bien Para que empieza el frío Me han dado egg coin A ver, surprise eggs A ver, te voy a pillar uno de esos A ver qué hay A ver qué dan Pon Ay, me han dado la cabeza de melón Estupendo Vamos allá Pues hala Ya está, ¿no? Yo quiero ver qué me dan Ah, vale Entonces he dicho Vamos allá Y digo Coño, es una de las que molotras Hostia, me ha salido un oso blanco Es bastante bonito O sea, a mí me ha salido un casco de melón Y a ti te sorprende ¿Pero esto qué cojones es? Bueno, pero tú tienes el El fur suit en tu casa, eh Cuidado Eso es verdad, eso es cierto Pues hala, gente Esto ha sido Los furros toman el sofá Las locas aventuras Furro divertidas 2 La venganza del tiburón fucker La leyenda del Aumentando Pues hala, eso ha sido todo Eric, muchas gracias Nada, hombre A ti Ha estado guay Me voy ahora Me voy a la feria A disfrutarla A pegar unos disparos Y tirar unos dardos Y comerme unas patatas Re fritas por 5 euros Ahí está Unas zarxipapas Hombre, si hay zarxipapas Igual me come una zarxipapa Es que la zarxipapa Ojo, eh Es papa Pero con zarxip Y zarxip Claro Y en todo Pues hala, guapo Te encuelgo Venga, hasta luego Vaya bien Gente ¿Qué tal? Esto ha sido buenísimo Oye, muchas gracias A Equipos Que me han mandado toda esta historieta Eh, porque patata Tenemos una cosa del party animal ¿Te apetece? Digo, coño, claro ¿Sabes? Y me llega, tío ¿Esto qué es? Digo, pero qué coñones hacéis ¿Sabes? Y esto es Mira que es más bonita Eh, muchas gracias Está en E-Pass Está en Steam Está en E-Pass para consola ¿Eh? En PC tienes que Viarlo en Steam, creo Ha sido muy guay Yo me lo paso muy bien también Gente Eh, nos vemos Nos vemos igual mañana I don't know ¿Vale? Lo veremos Un beso, un abrazo Muchas gracias a todas Un besazo Adiós Ay, gracias a los que habéis Detrás de jugar, ¿eh? Hemos hecho más el monger Adiós ¡Mua! ¡Adeu! ¡Adiós!